El Departamento de la Mili 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 Soy médico, acabé la carrera en el año 81 y después de librarme de la Mili preparé las oposiciones para inspector médico. Y lo que he hecho ha sido dedicarme a seguir estudiando porque a mi mi profesión me genera pues muchas dudas y muchas incertidumbres en como son las relaciones entre los sanitarios y los ciudadanos, los enfermos, y bueno realmente a mi la salud me ha servido pues para conocer una sociedad como un todo. A raíz de un motivo personal por lo cual me empecé a dedicar a la cooperación. Tuve un un momento vital importante se murió una hija mía de una leucemia y hice muchas noches con ella en el hospital más de doscientas y pico noches y realmente yo lo que sentí era que según que gente tenía a mi alrededor en el hospital me sentía mejor o peor. Y a mi lo que esa gente que estuviera o no estuviera lo que me transmitían era gente que me transmitía su solidaridad o no me transmitía su solidaridad. me di cuenta que realmente es muy importante la solidaridad que son muy importantes las personas y lo aprendí allí. Mi tiempo libre pues precisamente en exclusiva lo dedicó a la Fundación Etiopía Utopía. Ahora estamos haciendo una actividad para mí muy bonita es el proyecto Sonrisas. La región donde estamos nosotros que es una región de cuatro millones y medio habitantes no sabemos cuántos dentistas tienen pero son muy poquitos que están todos en la capital. Bueno, pues allí es el momento en que la gente se muere por una caries. Hemos empezado a hacer un proyecto que es formar al personal de enfermería de los trece hospitales que hay en la región el año pasado hicimos ya la formación de algunas enfermeras y algunos higienistas y hemos visto que funcionan y ahora estamos construyendo una clínica para que sea referencia para las enfermeras del resto de hospitales vengan a nuestra clínica se formen y luego nosotros iremos detrás de ellos para adoptarles del equipamiento y es un proyecto precioso. Lo que estamos intentando es buscar también proyectos en los cuales realmente supongan un cambio allí. Y el cambio que pueda suponer es darles conocimiento para que ellos en un futuro tengan la capacidad de resolver sus problemas. A mí la cooperación me ha dado dos cosas. Una cosa que me ha dado es un sistema de relaciones increíble. Conozco a mucho expatriado vasco que está trabajando en esos países de forma anónima y están haciendo una labor increíble. Te da una forma de ver la vida completamente diferente. En esta sociedad en la cual se sabe científicamente que vivimos cada vez con un mayor grado de ansiedad y cuando vas a esos países te das cuenta que los problemas que tenemos en muchos son una ficción. que nos hemos salido de una senda para pegarnos un tortazo porque realmente podemos vivir con mucho menos de lo que tenemos. Lo que tenemos generalmente no nos hace felices y al final en esos países lo que aprendes es de cómo estamos perdiendo la capacidad de ser afectivos. Para mí innovación, innovar, que es un verbo que tiene mucho tiempo, cambiar, creo que ha cogido otro concepto. Ha cogido por lo menos otro susmagari, otra sensación. La innovación ya empezamos a hablar cómo cambiar pero con un poquitín de lógica y en un ambiente de libertad y en un ambiente de negociación con el medio. Es imposible innovar si realmente no te das a pen, no piensas, es decir, no tienes imaginación, no estás abierto a otras ideas, no estás abierto a otras construcciones mentales. Hay una persona que yo creo que es una gran innovadora que es Javier Pradini. Javier Pradini es el director de Maus y para mí Maus está cambiando mucho el concepto de lo que es la reutilización, el reciclaje y cosas de estas. Y a mí Javier me parece un hombre de Chapo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!